La delegación de gimnasia artística de Guayas tuvo una destacada participación en los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles con 11 medallas. Las competencias se realizaron en Camacas, Morona, Santiago el 26 y 27 de julio del 2014. En Damas, las albicelestes se proclamaron campeonas con 6 medallas de oro y 3 de plata. En las modalidades de salto de caballete y barras asimétricas, las medallas de oro fueron para la banderada de Guayas, Bella Paredes, mientras las de plata fueron para Daniela Jiménez. En Viga, la medalla de oro fue para Daniela Jiménez, mientras Grace Ruález ganó un oro en la modalidad piso. Finalmente, en All Around, el oro fue para Daniela Jiménez y la plata para Grace Ruález. Esto generó que Guayas sea la ganadora por equipos en la rama femenina. Por su parte, en varones, el único representante de Guayas fue Joan Pillay, quien logró una medalla dorada en barras paralelas y una plata en anillas. En el puntaje global, Guayas quedó vicecampeón con 298 puntos por detrás de Pichincha que logró 332. ¡Gracias!